Hola a todos, en esta ocasión vamos a hacer un tejido utilizando el comejimo pequeño, que es el mini comejimo disco. Vamos a tomar en esta ocasión 8 tiras de materiales que ustedes cojan, por lo menos hoy vamos a utilizar cordón seda, rosado y azul turquesa. Vamos a hacer un nudo para ayudarnos a sujetar. Lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar en los extremos, acá al lado de los punticos, así, y luego el azul, mirando a que no nos queden trocados, de este modo. Vamos a bajar el derecho, rosado, pausimos a subir el izquierdo azul, giramos, bajamos el azul, subimos el azul, volteamos, bajamos el rosado, subimos el azul, giramos, bajamos el rosado, subimos el rosado, giramos, bajamos el azul, subimos el azul, volteamos, si no seguía mucho por los colores, vamos a bajar el que está en el 14, al 27, y a subir el que está el 30, al 12, giramos, bajamos el 5 al 20, y el 21 al 4, giramos el 28 al 11, y el 13 al 27, el 21 al 3, y el 4 al 19, el 12 al 25, el 27, al 9, el 10 al 9, el 10 al 25. Bueno, desenredamos un poco, y continuamos. Vamos acá, bajamos el 19 al 1, y el 3 al 17, el 10 al 23, y el 25 al 8, seguimos con colores, el rosado lo bajamos, subimos el rosado izquierdo, bajamos el rosado derecho, subimos el azul izquierdo, bajamos el azul derecho, subimos el azul izquierdo, bajamos el rosado derecho, subimos el rosado izquierdo izquierdo, bueno, después de haber revisado nuestra secuencia como les expliqué, de ese modo, vamos a tener algo, como esto, lo va a quedar así, como se puede dar cuenta, se intercalan todos los colores, le va a quedar redondo, recuerden que este como dijimos, lo pueden adquirir en nuestras tiendas de variedades y fantasías caras, ubicadas en Cali y Bogotá, o a través de nuestra página web www.areadescaras.net.